Gracias a que estamos presentes en todo el mundo, podemos llevar el conocimiento de nuestros expertos y de nuestros funcionarios a los países que lo necesitan y que lo demandan. España, Portugal y toda Iberoamérica van a experimentar una gran mejora en los próximos años. De esa imagen depende nuestra presencia en el mundo, la presencia de inversores en España. Con nuestro trabajo estamos ayudando a difundir el espíritu de solidaridad de los europeos y de los españoles con cientos de países y millones de personas. Gracias. 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 Gracias.